Bien, vamos a realizar un experimento difícil de definir porque está entre lo lingüístico y lo económico. Para el experimento vamos a usar una herramienta como la que están viendo, que es Google Traductor. Vamos a traducir euros del español al alemán. ¿Por qué el alemán? Pues está claro, es el idioma de la economía en Europa y porque muchos españoles tendrán que salir hacia Alemania a buscarse la vida, entonces está perfectamente justificado que aprendan a contar en euros en alemán. Comenzamos. Vamos a ir escribiendo en la pantalla de la izquierda cantidades en euros, un euro, y a la derecha, como ven, sale la traducción que en este caso aparece directamente con el símbolo del euro, pero en principio no vemos nada raro. Parece que la traducción es correcta. Continuamos. 2 euros, la traducción va normal, 3 euros, 4 euros, 5 euros, y aquí está el problema. Al llegar a 5 euros, se cambia automáticamente a dólares. ¿Por qué? ¿Por qué? Me pregunto. La verdad es que no tengo la respuesta. Quizás sea una connivencia entre Google y el Bundesbank. ¿Es posible? No sabemos. Probamos con otras cantidades. Por ejemplo, vamos ahora con cantidades como 10 euros, 20 euros, 30 euros, y aquí vemos lo que ha ocurrido. Una vez más, al llegar a 20 euros, se cambia por dólares. ¿Qué tal si lo escuchamos con la voz de Angela Merkel? Un euro, 2 euro, 3 euro, 4 euro, 5 dólar, 10 euro, 20 dólar, 30 euro. Hay que darse cuenta también de cuando pronuncia dólar, dólar, con cierto recochineo. Aquí algo raro parece que está ocurriendo. Veamos también otras cantidades polémicas que hemos descubierto. Por ejemplo, 80 euros, 90 euros. Veamos que los 80 euros también son traducidos, en este caso, a libras esterlinas. Esto ya es más grave, porque las libras valen más que los euros. ¿Y qué pasa con otros traductores? Se preguntarán. Pues aquí tenemos un ejemplo ya previamente escrito, con Bing, otro traductor, otro conocido traductor, y como se observa, también al llegar a 5 euros, los cambia a dólares. Entonces, ¿por qué? Esa es la pregunta. ¿Pensarán a lo mejor que esto es un truquito informático que yo estoy haciendo? No. Lo puede hacer cualquiera, en su casa, con su ordenador, con su traductor, hagan la prueba, hagan un conteo de euros, y ya verán que cuando llegue a 5 euros, se los cambian a dólares. Cuidado, amigos. Algo raro está sucediendo.